Acá se viene Nacional, pelota contra el área, Fagundes, gol, 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 gol de Nacional, Franco, Franco Fagundes, ganó en las alturas una corrida por derecha, centro bien metido al área, se elevó Franco Fagundes y la colocó sobre el caño izquierdo del arquero Britos. Pasa a ganar Nacional en un partido chivo donde poco aparecía Fagundes, Fagundes se elevó y la clavó contra el palo izquierdo en 11 minutos. Pasa a ganar Nacional, Nacional 1, Liverpool 0. Una gran jugada que inicia Ocampo, ¿cómo? Aguantando la pelota, esperando que pase el Pumita, que le pasa por atrás y mete un centro notable a la carrera. Solo se levanta el número 32 Fagundes para cabecear y poner la pelota lejos del alcance del arquero de Liverpool y abrir el marcador aquí en Belvedere. Nacional por los laterales, por los laterales, por esos brazos que tienen que desequilibrar en un partido de fútbol. Viene Ocampo aguantando la pelota, dándose al Pumita Rodríguez que llegó al fondo, bien contra el Raya, hizo el centro hacia atrás, llegó Fagundes por atrás de Luis Suárez para, con cabezazo aplicado hacia abajo, con pique incluido, hacer estiril la atajada de guardameta de Liverpool y la pelota siguiera, rauda hacia el arco. Gana el conjunto nacional 1 a 0 por los laterales. Por los laterales, Nacional encontró la llave de este partido. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.